Mucha bendiga, hoy te quiero hablar de los flan de las formas que puedes hacer los flan voy a hacer flan de negra 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 igual puedes alternar la mano 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 igual lo puedo hacer de corchea o puedes hacerlo de tresillos o lo puedo hacer de semicorchea, de grupos de semicorchea voy a hacerlo de blanca 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 igual lo puedo hacer de redonda 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 recuerda que los flan lo puedes alternar flan izquierdo, flan derecho lento sería primero la izquierda y después la derecha ese flan izquierdo si es flanco a la derecha primero el bolillo derecho y después la mano izquierda le das caer el bolillo y después el otro si es al inverso igual espero que este ejercicio sea de gran bendición para ti